de las reemplazaciones de Waldo Albarracín. El plazo para la sustitución de candidaturas por causa de renuncia ante los tribunales departamentales electorales venció el veintiuno de enero, de acuerdo con el cronograma electoral. Con ese plazo vencido, ¿cuál es la situación de comunidad ciudadana tras la renuncia de Waldo Albarracín, quien postulaba a la silla Edil Paseña? No, la ley ya no permite, es hasta cuarenta y cinco días antes, ya no se puede hacer reemplazo en ese caso de candidatura. No, no se puede. Así, comunidad ciudadana y unidad nacional están fuera de la contienda Edil en La Paz al no tener a su principal candidato. A la una de la tarde venció el plazo ante el tribunal departamental electoral para hacer conocer su renuncia. Carasal Alcón aseguró que ya se había enviado un memorial. Hemos presentado, ya han debido presentar la nota, estamos presentando la nota en ese sentido. ¿Como alianza con unidad nacional o solamente ese? Al tribunal departamental electoral.